¡Madre mía, el señor unicornio! ¡No me lo esperaba, eh! ¡No me lo esperaba! ¡Ay, Dios mío, el señor unicornio! ¡Por favor! ¡Ay, el señor... ¡Ay, otro señor unicornio! Muy buenas, Robichublos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox. En el canal de esta ocasión nos encontramos en un juego que es que me viene, me viene a mí perfecto, me viene perfecto con cómo voy yo ahora mismo disfrazado con mi gorrito de reino. Chicos, la verdad que es que el título del juego, el título del juego es Salva la Navidad en Roblox. Se llama el juego así, es un obi en el que tenemos que salvar la Navidad. Y madre mía, si me quedase sin Navidad... Es que no sé qué me pasaría, me volvería, me volvería muy loco. Ponedme en comentarios qué os pasaría, qué pensaríais si algo o alguien os robase la Navidad. Yo es que me moriría de pena, tío, yo me moriría de pena. Bueno, vamos a ir a por ello, recordad un me gusta si os gusta Roblox, si os gustan los vídeos de Roblox, y sobre todo si os gusta la Navidad y yo con gorrito. Y vamos a por ello, que no sé cuánto dura, no sé cuánto dura, y quiero, pues, pasármelo pronto. Uy, estoy de una camiseta de los Beatles. Bueno, 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 qué guapo está. ¡Vale! ¿Qué, por dónde es? ¿Por dónde es? Vale, ¿qué es por...? ¿Por dónde es, tío? No sé por dónde es, ¿es por aquí o qué? Ah, vale, habrá aquí... ¡Ah! Vale, que está aquí Santa. ¡Ah! ¡Que se ha estrellado! ¡Ay, va! Toca esto para... ¡Oh, no! Christmas is... Las climas están arruinadas. ¿Qué ha pasado, Santa? ¡Oh, oh! Tengo que hablar con él. Eh... ¡Oh, se ha venido todo abajo! He perdido la... He perdido la mochila, el saco, donde tenía los regalos. Además, he perdido el... Eh... La... La esta de... ¡No me sale el nombre! ¡La Candy Bag! Bueno, vamos a ir por aquí, ¿no? Me tengo que ir por aquí. Me tengo que ir por aquí. Sí. Vale, perfecto. Ok. Tenemos que encontrar la... Eh... El saco de Santa, que tiene que estar por aquí. Vale, perfecto. Hay que encontrar el saco de Santa para recuperar la Navidad, porque se supone que estaba... Eh... Preparando el... El envío de los regalos. Vale. Estaba ya enviando los regalos y se le ha estrellado el... Se le ha estrellado el este, ¿cómo es? El... El... El trineo. Madre mía, pobrecico Santa. Vale, cuidado. Cuidado con el hielo, que parece que es malo. Lo bueno es la nieve. Lo malo es el hielo. No sé muy bien por qué, pero bueno. Vale, por aquí todo perfecto. Esto va como por portales, ¿no? Es un poco raro. Va. Ah, he encontrado aquí algo. Vale, he encontrado. Luego he encontrado algo, luego he encontrado algo. Vale. Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, ahora el hielo es bueno. Antes el hielo... El hielo era malo, ahora el hielo es bueno. Vale. Muy bien. Y el infinito, porque esto... Esto da a ningún... ¿Me estoy haciendo un daño en la oreja? Increíble. Tengo unos auriculares bien puestos, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Me estoy haciendo mucho daño. Yo no sé por qué hoy con el gorrito me estoy haciendo daño. Señor Rero, ¿qué te está pasando? ¿Que me haces daño a las orejas? Big catch en 10. Vale. Vamos aquí al checkpoint de Mel. El rosita este muy mono, él. Perfecto. Nivel número 5. Por lo menos hay 20, ¿vale? Debe haber 20, porque había alguien en el nivel 20 y se ha desconectado. Así que me imagino que haya 20 niveles. 20 niveles, espérate. Voy por el 5, ¿ya? ¿En serio hay 20 niveles y voy por el 5? Bueno, este hobby es nuevo, ¿vale? Y se llama, pues como os he dicho, aunque lo tendréis en la descripción. Pero, por si acaso lo queréis jugar, lo tendréis. ¿Qué es esto? ¡Oh! Has encontrado el motor. Vale, es un motor. ¡Ah! Es un... ¡Qué genial! Vale, perfecto. O sea, toma, señor Santa Claus. Aquí tienes el motor. Muy bien, muchas gracias. ¡Great! Your friend de Ingin. Vale, perfecto. ¿Qué más tengo que encontrar? Dice, what do you need me to find? ¿Para qué me necesita para encontrar? ¡Mi bolsa de los regalos completa para los regalos de los niños! ¡Oh! Vale. ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Al portal para irte a la... ¡Oh! ¡A la tierra de los juguetes! ¡Los regalos deben estar ahí! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ir al mundo de los regalos. A ver si hay algo por aquí. ¡Uy! Ah, no, pensé que había algo por aquí, ¿no? Voy a investigar. ¡Oh! ¡El budget secreto! ¡Sí, señor! ¡El budget secreto lo tengo ahí! Bien, 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 bien. Mira, aquí no hay nada. Me gusta, me gusta haber encontrado el budget secreto. Ok, ya sabéis dónde está, ¿eh? Puerta azul, por si queréis jugarlo. Ahí lo tenéis. Venga. Vamos al mundo de los... ¡Qué bonito el mundo de los juguetitos! ¡Mira! ¡Ahí está la bolsa de palanta! ¡Ahí está la bolsa de santa! ¡Ahí está la bolsa de santa! ¡Vale, vale, vale, vale! Hay que atravesar... Yo diría directamente por aquí porque parece gelatina, ¿no? ¡Wow! ¡Gelatina, qué bonito! No. No es bonito. Es mortal. Realmente es mortal. Vale. A ver, cuidado por aquí. Por aquí. Por aquí. Muy bien. Por aquí. Muy bien. La piecita del ego de Mel. La piecita del ego de Lina. La piecita de... Bueno, bueno, bueno. Tenemos piecitas para todo. Tenemos piecitas para todo el mundo. Va, nivel número 8. ¡Qué bien! ¡Uy! Ah, vale, que hay que ir por aquí. Cuidado, cuidado que la vía... La vía parece caca, ¿no? La vía... La vía... A ver. ¡Uy, que me caigo! ¡Uy, que me caigo! ¡Vale, perfecto! ¡Wow! ¡Wow! Me he atropellado el piececito. Me he atropellado el piececito con la vía de encima que parece ser que es al revés. Es decir, aquí la vía... Eso no es vía. Vale, vale. Ya no he tirado. Vale. Ok. Ok. Muy bien. Cuidado con el tren. Este de madera. ¡Qué mono! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Claro! La chimenea. Si tocas la chimenea de un tren, pues te quemas los pies. Evidentemente, si los pisas, pues al final te acabas... Te acabas chamuscando los pies. Además, yo que voy sin zapatitos. Fijaos que tengo los piecitos descalzos con mi traje de... De santa. ¡Ay, Dios mío! Pobrecito de mis pies. Pobrecito de mis pies. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Voy por aquí entonces, a ver. ¡No! ¡Pero! ¡Ostras! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pasó eso, tío? ¡Ostras! 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 ¡Como me muere otra vez! ¡Como me muere otra vez! ¡Vamos! ¡Me da algo! ¡Cuidado! Vale, lo tengo bien. Vale, ya está. Ya está. Ok, ok. ¡Vale, bien! ¡Bien! ¡Spinner! ¡Yujú! Tengo aquí un spinner, yo. No sé. ¿Vosotros seguís teniendo spinners, yo? Tengo aquí uno que está un poco roto. Realmente no va muy bien mi spinner. Madre mía, cómo se pusieron de moda este año los spinners, eh. Fue absolutamente brutal, brutalísimo. Ya no solo en YouTube, que normalmente en YouTube hay muchas modas y tal. Pero, pero es que en... ¡Uy, uy, uy! En la vida real, iba a decir, sí, bueno, en la vida fuera de YouTube, porque hay vida fuera de YouTube, evidentemente. ¡Oh, se cambia de color este regalo! ¡Ah, no! Es que él se mueve, ¿no? Bueno, pues eso, que se puso como súper de moda. Yo creo que... ¿Cuántos de vosotros no ha tenido spinner este año? ¿Quién no ha tenido spinner? Y fijaos lo que hay aquí. Fijaos lo que tenéis. Yo de aquí ya no me puedo mover. De aquí ya no me puedo mover sin que el unicornio os obligue a dar like. No, no, no. O sea, este unicornio ya me está, me está, me está aquí. ¡Madre mía! Fijaos ese es el unicornio de miel. ¡Es el unicornio de miel! ¡Oh, Dios mío! ¡El señor unicornio de miedo! Fijaos aquí lo están diciendo robicholos. ¡Sí! ¡El señor unicornio! ¡Madre mía! ¡El señor unicornio! ¡Madre mía! ¡El señor unicornio! No me lo esperaba, eh. No me lo esperaba. ¡Ay, Dios mío! ¡El señor unicornio! ¡Por favor! ¡Ay, el señor unicornio! ¡Hay otro señor unicornio! ¡Ay, dos señor unicornios! ¡Ay, dos señor unicornios! ¡Ay, dos señor unicornios! ¡Vale! Ya tengo la bolsa de los juguetes. ¡Ay, Dios mío! Vale. Bolsa de juguetes atrapada. Muy bien. Tenemos que continuar. Ah, vale. El chat. Vamos a tocar el chat. Muy bien. Ya has conseguido mi bolsa de los regalos. ¿Qué es lo siguiente, señor santa? ¿Qué es lo siguiente? Vale. Tienes que encontrar el... 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 Ah, vale. ¡Lo de los renos! ¡Lo de los renos! Perfecto. ¿Y dónde están? Pues están en el mundo de los renos, ¿no? En el forest. Mira, mira, ahí están los renos. Bueno, un reno. Realmente solamente hay un reno, tío. Vale, vale. Solo hay un reno. No problema. No problema. No hay problema. Oye, nivel número 10. Perfecto. Bien, 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 bien. Pensé que iba a ser más corto, ¿eh? Pero de momento me está gustando porque es un hobby como de... Como de hacer pruebas, entre comillas. Tenemos que hacer... ¡Uy! Tenemos que... Tenemos que ir consiguiendo objetos a lo largo de las diferentes pruebas. Y está... Está muy... Guay. No habéis visto eso, ¿vale? No habéis visto nada. Vosotros no habéis visto lo que me acaba de ocurrir. Que ha sido muy patético. Te tengo... ¿Te tengo paciencia? Tan malo soy, tío, ¿no? Si no soy tan malo, ¿no? Yo se supone que los hago bastante bien los hobbies. Lo que pasa es que me estoy entreteniendo. Me estoy entreteniendo para poder estar con vosotros. Realmente yo soy un poco malo. Pero bueno. Que no, que no, que no. Que es cosa mía. Vale, por aquí. Muy bien. Otro... ¡Uy! El checkpoint de Robby. Tenemos checkpoints aquí para todos, ¿eh? Checkpoint para todos. Piezas de Lego para todos. Tenemos aquí de todo. De todo y para toda la familia. Ok. Otro más. Ah, cada 15 niveles... Ya lo entiendo. Cada 15 niveles hay... Madre mía, loco. ¿Dónde vas? ¿Cómo te lo has jugado ahí, no? Cuidado, cuidado, compi. Cuidado, compi. Cuidado, compi. Vale. ¿Avanzamos? Rápido, rápido. Venga. ¡Eh! ¿Ahora es amarillo? Antes era... Ah, que se pone amarillo cuando ya lo he pasado, ¿o qué? Porque antes era verde ese, ¿no? El de atrás. A ver. ¿Lol? Ah, no, vale, que era... Vale, vale. Me estaba liando. Ok, seguimos por aquí. Me estaba liando con el color de los checkpoints. Pero bueno, ya está, ya está bien, ya está bien. Vale, a ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Lo que estaba diciendo es que cada 5 niveles... Ah, no, no. Te iba a decir, cada 5 niveles hay una prueba. Ah, sí, sí, justo, justo. Fijaos, estoy en el nivel número 15. Y por aquí tienen que estar los renos. ¿Dónde están los renos, tío? ¿Renos? Hasta ahora hay que hacer un momento. ¿Reno? ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Reno no los tengo? ¡Ahí estamos! ¡El reno perdido! ¡Los rangers! Muy bien, aquí está. Toma, Santa. ¿Y dónde está tu reno? No está aquí tu reno, ¿no? A ver si hay algún secreto más. ¡Ah! ¡Ahora no es aquí! ¡Oh! Ahora no es aquí, lo han cambiado. Son diferentes, claro, son diferentes salas, lógicamente. Aquí no hay secreto, aquí no hay secreto. Vale, pues es en la primera, ¿eh? ¡Ojo que es en la primera! A ver, Santa, cuéntame qué es lo que quieres. ¿Has encontrado al reno perdido? Only one item left. Solamente queda un ítem, un objeto. Go find missing candy. Vale, hay que encontrar el caramelo perdido. Para que los... Para poner en los calcetines de los niños. ¿Dónde está? ¿En el mundo de los caramelos? ¡En el candy war! Sí, of course, evidentemente. ¡Oh, qué bonito! ¡Me encanta con las Oreo aquí! ¡Qué bonito! Bueno, Oreo. En España se dice Oreo. Y al menos en Argentina se dice Oreo. ¿Vale? Se dice Oreo como si tuviera tilde en la O, aunque no la tiene. Pero bueno. ¡Venga! ¡Ay, qué bonito! A ver, pero aquí no me comes el candy. Un momento. Candy, candy, candy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí está el candy! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vale! 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 ¡Qué guay, eh! ¡Qué guay, qué guay! ¿Ok? ¡Cuidado! ¡Uh! ¡El chocolate este está demasiado caliente! ¿Qué ganas tengo de comerme un chocolate? Vamos, de comer. Sí, bueno, de comer churros con chocolate caliente, eh. Tengo unas ganas tremendas. Esta tarde, cuando venga Mel, voy a tomarme un chocolate caliente. Me apetece. Me apetece. Voy a poner un story para que vosotros sepáis cuándo he grabado el vídeo. Que realmente... Ah, no, se lo grabó. Lo grabo hoy, lo subo hoy. ¡Ah, ja, ja! Este vídeo es para hoy. Lo estoy grabando el mismo día que lo subo. ¡Wow! Entonces, chicos, si veis este vídeo y no habéis ido a Instagram, id a Instagram. Porque en Instagram tendréis un story sobre mi chocolate caliente. Espero. Espero que tenga un story sobre mi chocolate caliente. ¡Vale! ¡Aquí está la cesta de los candies! La bolsa de los candies, realmente. La bolsa de los caramelos. Vale. Eh... ¿Dónde está...? ¿Santa? ¿Santa? ¡Hasta allí, Santa! ¡Vale, vale, vale! Por aquí no se puede ir, ¿no? Digo, ¿dónde pone esta Santa? Que me ha truleado. Santa me ha truleado. Vale, nivel número 20. Eh... ¿Has encontrado el bache secreto? Sí, lo he encontrado. Evidentemente que lo he encontrado porque soy muy bueno buscando esas cosas. ¡Santa, ven para acá! ¡Gracias! ¡Has salvado la Navidad! ¡De nada! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hablar aquí. ¡Has salvado la Navidad! ¡Gracias! No problem, Santa. No problema, Santa. De nada, Santa. Ten una feliz Navidad de parte de los creadores de este Ovi. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bonito, por favor! Porque, bueno, que Ovi más mono. ¿No? Hemos estado aquí salvando la Navidad todos juntos. Pues nada, chicos. Espero, bueno, que todavía faltan dos días para Nochebuena, ¿no? Estamos a jueves. Es el... No sé cuándo es, tío. No sé qué día está, pero no sé en qué día vivo, tío. En fin, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ponedme en comentarios si ha llegado esta parte del vídeo. Unicordio, te queremos, ¿vale? Ponedos en comentarios así que han llegado hasta la parte final del vídeo. Un abrazo enorme. Recuerda que aparecerán dos vídeos para seguir viendo vídeos del canal. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós!